¿Qué pasa con el sexo débil y bienvenida a realidad? Con el sexo débil y bienvenida a realidad, se modifica la estructura porque es Sony el que la distribuye. Y apenas hoy en este mercado se están haciendo primeros acercamientos con clientes. Vas a seguir en la producción, como ya lo estás planteando, el que las producciones son de Argos, pero se pueden distribuir en distintas cadenas de televisión. ¿Con Cadena 3 sigues con el trato? ¿Cómo estás planteando el futuro para Argos? En este momento lo que tenemos firmado son con Sony 3 novelas, que a su vez vamos a licenciar en Cadena 3 en México y Sony va a distribuir en el mundo.